En el período del 2013 al 2015, logramos dar certidumbre jurídica a la propiedad del terreno que ocupa la torre de transmisión en el Cerro del Chiquihuite, permitiéndonos dar certeza a nuestras emisiones. En el 2013 cumplimos 20 años de transmisiones ininterrumpidas con un crecimiento de 20 horas diarias de programación a través de nuestras cuatro señales, metropolitana, nacional, internacional e internet. Una celebración para la que creamos una barra con nuestras producciones más entrañables. Estrenamos 14 series dedicadas a las artes plásticas, la literatura, la sociedad, la política, el arte, el diseño, las artes visuales, el teatro y la sexualidad. Programación que se enriqueció con la adquisición de nuevas series y destacados documentales. Así como con innovadores espacios dedicados a la música de cámara y concierto. Hola queridos adictos a la música. Lanzamos Cines sin Cortes, convirtiéndonos en la única televisora pública en transmitir películas sin interrupciones. Hicimos historia al organizar en México el primer encuentro internacional de televisión pública con el objetivo de ser un espacio de reflexión sobre los modelos de televisión pública y sus retos a futuro. El evento realizado en Villahermosa, Tabasco, contó con la participación de especialistas, empresarios y representantes de emisoras públicas nacionales e internacionales. Y fue seguido por más de un millón de personas a través de nuestras cuatro señales. El 2014 lo iniciamos con grandes proyectos como la transmisión en vivo y en señal abierta de los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en la ciudad de Sochi. Nuestra señal internacional cumplió 10 años de estar al aire con un millón 600 mil suscriptores en Estados Unidos. Llevamos a cabo el segundo encuentro internacional de televisión pública ahora en el estado de Puebla, bajo la temática de la televisión pública en la transición digital, grandes desafíos. Nos posicionamos como televisora líder en materia cultural en Latinoamérica y como un medio de comunicación público e incluyente al contar con un portal de acceso a personas con discapacidad. Consolidamos nuestras redes sociales al convertirnos en la segunda institución cultural con más seguidores en Facebook y quinta en Twitter, pues diariamente se sumaban a nuestras páginas unas 560 personas. Realizamos 34 programas de producción propia dedicados al análisis, la música, el diseño y los pueblos indígenas, así como una revista semanal con las noticias culturales, artísticas, científicas y tecnológicas más importantes alrededor del mundo. Los estrenos de cine, series y documentales se convirtieron en parte fundamental de nuestra programación, al igual que las películas y programas de nuestra barra infantil ClickClack, que cumplió 3 años de transmisiones. Canal 22 es reconocido a través de diferentes galardones y distinciones nacionales e internacionales, con un total de 250 premios desde 1994. Este 2015 cumplimos 22 años de ser Canal 22 y lo celebramos con la presentación de grandes figuras del arte mexicano, una serie de documentales biográficos de aquellos que han forjado la historia, la cultura y el arte del México contemporáneo, así como con la realización del Tercer Encuentro Internacional de Televisión Pública. Nuevas temporadas de series emblemáticas y el estreno de programas con temáticas innovadoras como deporte y tecnología serán parte fundamental de nuestra programación, al igual que los ciclos dedicados a destacados directores del cine nacional e internacional. Porque juntos somos nuestro pasado, presente y futuro. Somos un canal innovador, receptivo, que fomenta la creatividad y sobre todo, que te inspira. Canal 22. 22 años juntos.